Para conducir es necesario ser mayor de edad, pero esto podría cambiar y los jóvenes de 17 años podrían conducir un coche con un acompañante al lado. La medida que ya funciona en algunos países podría ser aquí, en toda la Unión Europea, este mismo año implantada. Juan asiste a clases prácticas para sacarse el carnet de conducir. Asiento, cinturón, espejos. Él es mayor de edad, pero es probable que pronto no sea necesario serlo para llevar un coche. Con 17 años podría conducir siempre y cuando fuera acompañado de un adulto. Hay gente que con 17 años ya se prepara el teórico perfectamente y nada más cumplir 18 empieza las prácticas. Y no hay una diferencia muy grande entre esas dos personas. El formador vial no va a poner ningún problema porque él venga un poco más avanzado. Si se puede aprovechar lo que trae. Un adulto que tuviera mínimo 24 años y llevará 5 con carnet. Permite que una persona acumule kilómetros antes de conducir ella sola. Coges práctica conduciendo acompañado y a los 18 años accedes ya al permiso definitivo. Pero la medida aún está por concretar. Habrá que estar muy vigilantes a la siniestralidad ya que las labores de rodaje que actualmente realiza un profesor de autoscuela con un vehículo en el que el profesor tiene el control, ahora las realizará alguien sin experiencia en formar y sin el control del vehículo. Por eso desde las autoscuelas se propone que ese acompañante tenga además alguna formación en educación y seguridad vial. Porque no todo acompañante vale para seguir formando a ese conductor todavía inexperto. Este sistema de conducción tutelada con 17 años ya funciona en Alemania o en Francia. Ahora está en proceso de implantarse en toda Europa a través de directiva. De momento tiene el visto bueno del Consejo, ahora queda el del Parlamento. Pero todo apunta a que se dará luz verde antes de las próximas elecciones europeas.